Ya es de día Somos solo vos y yo La disco ya cerró Y hay un lugar para los ojos Esa, esa fue una noche más Y los demás que nos miran pasar Son como espías Que nos van a seguir El tiempo ya no es nuestro Se lo vendieron a alguien más Esa, esa es una noche más Y los demás no nos van a alcanzar Oh, llévame con vos Ahí, donde quiero estar Oh, llévame con vos Ahí, donde quiero estar Oh, llévame con vos Esa, esa es una noche más Y los demás no nos van a alcanzar Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.